hola a todos bienvenidos a este su canal tropical huracán aquí vamos a darle seguimiento a las nuevas formaciones ciclónicas específicamente en el atlántico ya que el pacífico luego del huracán roslin está eternamente tranquilo como ven ustedes no hay ondas no hay zonas de baja presión todo está bastante quieto y calmado incluso buen tiempo en este momento para guatemala salvador teguz y galpa managua todas estas zonas de centroamérica están tranquilos al igual que el pacífico sur y oeste mexicano no podemos decir lo mismo en el atlántico donde varias ondas tropicales descienden desde áfrica en este momento y podrían tener posibilidad de desarrollo ciclónico además esta zona de lluvias y tormenta muy cerca de florida al este de cuba podrían también ocasionar algunos problemas el centro nacional de huracanes mantiene dos zonas de vigilancia en los cuales una de ellas tiene ya un 70 por ciento de probabilidad ciclónica los próximos cinco días y la otra tiene 30 por ciento de probabilidad de formación en también cinco días con respecto a la que está más próxima a formarse podemos decir de esta que esta zona concentrada de chubascos y tormenta y si la actividad de la tormenta eléctrica persiste cerca del centro es probable que la perturbación se convierte en una depresión tropical más tarde hoy o en la noche sin embargo luego se va a mover hacia aguas más frías y esto hará que la misma pueda perder toda posibilidad de convertirse en una formación tropical sino subtropical porque vendrían los tiempos más fríos la segunda zona que tiene 30 por ciento de probabilidades se espera que se forme un área de baja presión al norte de puerto rico sobre el atlántico suroeste en unos pocos días a partir de entonces las condiciones ambientales parecen muy propicias para un desarrollo subtropical gradual de este sistema mientras serpentea sobre el atlántico suboccidental durante la primera parte del fin de semana este sistema debería desarrollarse a partir del día jueves sin embargo los modelos y vamos a ir directamente al modelo americano a ver qué es lo que nos muestra respecto a estas dos formaciones en los días próximos podemos notar que hasta el jueves 7 se forma aquí una pequeña zona donde vemos un movimiento o una circulación ciclónica pero luego al llegar aguas más frías ninguna de las dos parecen tener grandes probabilidades de formación en estos días igual vamos a ver ahora el modelo europeo el mismo que normalmente es mucho más conservador y como ustedes notan en esta área no vemos tampoco formación ciclónica de esas dos zonas que el centro nacional de huracán está vigilando sin embargo el modelo americano muestra en el caribe un poco al norte de las islas barlovento al sur de la república dominicana que para el miércoles 26 ya un área de tormentas y lluvias aquí en esta zona en el caribe venezolano podría tener posibilidad de desarrollo ciclónico y más que esto el modelo americano prevé que para el domingo 30 tendríamos ya formado una depresión tropical y que para el lunes esta ya tendría nombre sería fácilmente el huracán lisa el mismo que tendría una presión mínima central de 987 para el día martes la presión descendería y tendríamos un huracán de categoría 2 el miércoles a la primera hora estaría varado al sur de la república dominicana y todos los modelos hasta el momento por lo menos este modelo americano prevé que sería un huracán mayor y que impactaría en haití y luego en cuba con una presión mínima central de aproximadamente 967 este modelo el americano que también podemos notar nosotros en esta aplicación que nos muestra por la cantidad de horas que evidentemente vamos a tener algún movimiento importante que darle seguimiento durante esta semana cuando movemos hasta 168 horas notamos que la presión mínima central es de 976 en 222 horas tendríamos un sistema con una presión mínima central de 950 al sur de la república dominicana y en 264 horas atención 947 tenemos un huracán categoría 4 rondando en el caribe el cual aparentemente con una presión mínima de 938 es decir huracán categoría 4 impactaría parte de la república dominicana por el sur igual el sur de haití eminentemente este se convierte en uno de los huracanes más peligrosos que podríamos tener durante toda la temporada esto sería a 234 horas a partir de este vídeo en 240 horas después de la interacción con tierra el sistema eleva su presión mínima central a 949 a 246 horas impacta como vemos en el sur de haití muy cerca también de la parte este de jamaica mucha atención jamaica porque podría estar como ustedes pueden ver en la inmediaciones o en el cono de probabilidades y luego aunque se debilita levemente va rumbo a cuba atención cuba porque tenemos un huracán mayor en camino como ustedes pueden notar amigos el sistema rondaría toda la costa de cuba entrando el ojo por la parte central a unas 200 o 300 horas aproximadamente con una presión mínima central de 956 el sistema sigue serpenteando toda esta parte y atravesaría o no atravesaría sino rodearía cuba casi en toda su extensión a lo que a 318 horas el sistema entra en aguas del golfo manteniendo una presión mínima central de 967 y podríamos tener un sistema rumbo justamente al oeste de eeuu a el muy cerca de new orleans entre miami alabama y esta zona señores atentos porque estamos a la víspera de lo que podría ser el huracán más grande que se ha formado durante toda esta temporada 2022 porque aunque tuvimos a fiona que luego fue categoría 4 y también tuvimos a orleans y también tuvimos en el pacífico al recién roslin aquí estamos delante de algo que podría ser inevitable e importante quiero decir que esta actualización deberá ir moviéndose continuamente porque desde que el modelo gfs ha estado investigando esta zona ya hemos tenido tres cambios siendo esta hasta el momento una de las más peligrosas porque impactaría más de varios países república dominicana haití jamaica cuba y también eeuu esperemos que este sistema no llegue al golfo porque aquí como ustedes pueden ver tomaría nuevamente bastante fuerza y podría ser muy peligroso adentrándose en la parte este de eeuu este modelo prevé que esto va a suceder así y esto lo iremos nosotros mirando observando día a día estemos pendientes no es la única formación que tendríamos en los próximos días pero sí sin lugar a duda es la más importante dejamos correr el modelo y ustedes pueden notar como toda la parte de la costa toda la costa sur y la costa este de cuba será impactada por el sistema que luego se interna en en territorio estadounidense impactando allí en alabama new orleans y parte también de florida vamos a mantenernos en contacto con ustedes para darle toda la información referente a este y otro sistema somos tropical huracán no olvides suscribirte dale like comparte la información y nos vemos en un próximo vídeo